Hola, buenos días. Estimada Vicepresidenta Primera, estimado Ministro de Cultura y Deportes, queridas instituciones participantes en este proyecto y amigos y amigas de Google Arts and Culture, buenos días a todos. La verdad es que como Vicepresidenta para Google, para España, es para mí un grandísimo honor poder daros la bienvenida a este evento. Para nosotros, para Google, el arte y la cultura nacionales son, sin ninguna duda, el mejor espejo de la riqueza que tiene nuestro país. Y con este fascinante proyecto que inauguramos hoy, que aunamos cultura, arte e historia, pues queremos contribuir al refuerzo de la marca España y de nuestra imagen exterior en un momento que yo creo que es especialmente dedicado para todos. La documentación que vamos a mostrar en la nueva plataforma integrada de Google Arts and Culture y con la que contamos, pues gracias al apoyo y la colaboración de todas las instituciones que se han volcado en la materia, nos permite poner al alcance del mundo unos de los legados más importantes que España ha dejado al mundo y que va a contribuir para nosotros, sin ninguna duda, a reforzar la percepción de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras. Yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que la gran aventura que inició Fernando de Magallanes, pues hace 500 años, se presenta una de las grandes hazañas del hombre y supuso un grandísimo avance para la humanidad, no solo a nivel geográfico, sino también a nivel cultural y a nivel político. Permitió constatar entonces que la Tierra no solamente era redonda, sino que era muchísimo mayor de lo que habíamos imaginado nunca y esta expedición trajo consigo formas de intercambio entre continentes, la concepción de que no somos parte de un único mundo y para mí, yo creo, y para todos marcó el comienzo de la historia universal. Y para nosotros, la apuesta que hizo en 1519 nuestro país por el éxito de un grupo de marinos, lo vemos como un símbolo del carácter innovador, determinado, abierto, que hoy teje nuestra cultura. Y por ello, desde Google España no podíamos dejar pasar la oportunidad de poner nuestro granito de arena para ensalzar una aventura con la que todos estamos en deuda. Espero que lo disfrutéis, tanto como nosotros recreando este maravilloso y apasionante viaje y una parte muy, muy, muy importante de nuestra historia. Y sin más, a mí me gustaría dar paso a las palabras del ministro de Cultura y Deportes, el señor don José Manuel Rodríguez Uribe. Es un placer para mí poder dirigirme a todos vosotros en la presentación de este proyecto, excelente proyecto de Google Arts and Culture, vinculado a la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. Y utilizo la expresión de placer no como fórmula de estilo, de cortesía, sino como expresión que refleja fielmente lo que siento ante un proyecto tan especial como el que ahora presentamos. Un proyecto aprobado por la Comisión Nacional para la conmemoración del quinto centenario, en el que serán cita y dialogan la historia, la cultura, la creatividad, con las nuevas tecnologías y con la digitalización. En cierto sentido, constituye una magnífica representación de los tiempos que nos está tocando vivir y de cómo resulta adecuado aprovechar las oportunidades que se presentan. También una muestra de cómo la cultura busca y encuentra siempre espacios en los que manifestarse y llegar a la ciudadanía, cualesquiera que sean las circunstancias. Quiero trasladar mi más sincera enhorabuena y mi felicitación a los miembros de Google Arts and Carter que han hecho posible este proyecto, caracterizado tanto por su cuidada y esmerada estética como por su intensa vocación divulgativa en torno a la gesta que supuso la primera circunnavegación de la Tierra. De igual modo, me congratulo también por la ayuda mostrada por todas las instituciones, fundaciones, administraciones, que con sus recursos, documentación y con la información que tienen, han contribuido a que este trabajo pueda ver hoy la luz. Como no puede ser de otra manera, toda acción encaminada a ensalzar y a poner en valor esta gran aventura es valorada y muy apreciada por este ministro, por este ministerio. Estamos ante un producto de la colaboración público-privada, concretado en una magnífica iniciativa para ayudar a posicionar mejor lo que fue y lo que significó la primera vuelta al mundo. Mis felicitaciones por ello. No puedo tampoco dejar de subrayar con satisfacción la participación en el proyecto de este Ministerio de Cultura y Deporte. Este proyecto visibiliza la riqueza del patrimonio cultural que protegemos desde este ministerio. Varias de sus instituciones, de sus organismos, han colaborado activamente mediante la cesión de contenidos telemáticos de distintas exposiciones, temáticamente relacionadas con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Así, nuestro Museo Nacional de Antropología, con sus exposiciones Ríos Somos Nos y Estrecho de Magallanes, la frontera del agua, abierta actualmente hasta el próximo 28 de febrero, o nuestro Archivo General de Indias, a través de su exposición El viaje más largo, o nuestro Museo de América, con las muestras sobre 1564-1814, la influencia asiática en las artes americanas y el viaje de Magallanes y la visión del otro. Cabe recordar que hace 500 años, justo en estas fechas, los marineros de la expedición se encontraban en la mitad de su travesía. Precisamente ahora, habían acabado de descubrir y atravesar el Estrecho de Magallanes, lo que convierte este momento en especialmente idóneo y adecuado para presentar esta actividad en público. Uno de los grandes aciertos del proyecto es su planteamiento desde una triple visión de la aventura de Magallanes y el Cano, del portugués y el español, la expedición, la exploración y la transformación. Los tres ámbitos recogen perfectamente los elementos esenciales de aquella travesía, la que un puñado de marineros intrépidos alcanzó unos logros inéditos de dimensiones no conocidas hasta entonces. Es importante tener en cuenta la parte histórica, el mapa exacto de la navegación, paso a paso, día a día, desde los puertos de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, a los pasos por Canarias, la costa de Brasil, la costa de Argentina, el mencionado paso por el Estrecho de Magallanes y la posterior travesía del Pacífico hacia las Molucas y Filipinas. Con esta iniciativa que ahora presentamos, se podrá conocer además cómo eran las cinco naves que zarparon en 1519 y quiénes fueron los marineros que se embarcaron en ellas. Por otro lado, es muy irrelevante que sobresalgan aquellos descubrimientos que se produjeron durante la travesía. Nuevas especies y nuevas especias, nuevos territorios y nuevas culturas desconocidas hasta entonces, hasta esa fecha. En suma, la aparición y asimilación de todo un conjunto de elementos novedosos para la Europa de la época, en la que ya era un evidente signo de tránsito a la modernidad. Y claro, la Tierra ya era redonda. Y por último, es innegable que aquella primera circunnavegación de la Tierra introdujo una serie de cambios y transformaciones en la concepción del mundo que ya nunca volvería a ser igual. Nuevos mapas, nuevas experiencias, nuevos intercambios comerciales y nuevas conexiones entre pueblos y culturas. De hecho, tras aquella aventura, y se puede decir que como resultado de ella, se iniciaron gran parte de las relaciones de cooperación y de fraternidad que mantiene hoy, que mantiene actualmente España con otras grandes naciones del mundo por las que transcurrió aquella histórica expedición. La intrépida gesta de Magallanes ha inspirado a su vez la obra de un sinfín de visionarios, exploradores, pintores o escritores como el francés Julio Verne, que tres siglos después imaginó a Phileas Fogg, un británico esta vez, repitiendo la misma gesta en tan solo 80 días con la ayuda del ferrocarril. Este proyecto de Google Arts and Culture es didáctico, atractivo y accesible. Gracias a él, la travesía que hace 500 años realizaron 239 hombres navegando por mares y océanos hacia lo desconocido puede ser recorrida hoy por cualquier ciudadano del mundo navegando a través de ese océano moderno que es Internet. En definitiva, solo me queda mostrar de nuevo mi gratitud y mi felicitación a los creadores de este trabajo y a todos aquellos que han colaborado en él y lo han hecho posible. No me cabe duda de que el proyecto va a ser un éxito y así lo deseo. Animo a todo el mundo, grandes y chicos, mayores y jóvenes, a embarcarse y disfrutar de esta fascinante aventura de navegación digital. Un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias. Pasamos ahora la palabra a doña Georgia Beltino, directora de Relaciones Institucionales de Google para el Sur de Europa. Muchas gracias, Ana, y buenos días a todos. Estimada vicepresidenta primera, ministro de Cultura y Deportes, autoridades, amigos y amigas, es para mí un honor y un placer poderle darle hoy la bienvenida a la presentación de este proyecto, La Primera Vuelta al Mundo, una iniciativa que hemos llevado a cabo, Google Arts and Culture, con la Comisión Nacional del Quinto Centenario, Magallanes Elcano, en colaboración con 12 instituciones culturales españolas, a quien agradezco especialmente su compromiso y dedicación. Hemos descubierto la redondeza del mundo, dijo Juan Sebastián Elcano a la vuelta de este viaje apasionante. Ahora, a través de Google Arts and Culture, pretendemos que la hazaña capitaneada para Magallanes y por Elcano vuelva a dar la vuelta del mundo, pero esta vez de manera digital, mostrando a los 460 millones de personas y de visitantes anuales de Google Arts and Culture las virtudes de una civilización compartida, abierta, global, como lo dijo el ministro de Deportes y Cultura. Gracias al esfuerzo colectivo y la colaboración de todas las instituciones que nos acompañan, podemos decir hoy que desde hoy, Google Arts and Culture aloja la mayor colección online sobre esta expedición que cambió la historia de la humanidad para siempre. ¿Y por qué cambió la historia de la humanidad? La cambió porque hace 500 años no solo se documentó por primera vez lo grande que era el mundo. Gracias a la creación de nuevas rutas, Magallanes y Elcano, consiguieron hacer que el mundo fuera al mismo tiempo más pequeño, más interconectado y favoreciendo el intercambio cultural y la fraternidad. Estos intercambios hicieron que la historia de la humanidad, la historia del mundo, diera un salto de gigante en el camino del progreso, fruto de una revolución en la forma de observar, pensar, el mundo conocido. La vuelta al mundo creó una revolución de conocimiento que obligó a derribar barreras mentales y abrir paso a nuevas realidades. Como el ministro de Cultura dijo, esto se conecta directamente con el momento actual que estamos viviendo, en el que las nuevas tecnologías han logrado aconectar mejor el mundo, render el mundo más pequeño y poniendo a nuestro alcance las herramientas para progresar como sociedad y como nunca antes. Y con este espíritu, el de seguir avanzando en la senda del progreso, desde Google y Google Arts and Culture, estamos muy, muy orgullosos de poner nuestra tecnología al servicio de la creación y difusión de conocimiento y de cultura y, sobre todo, de rendir así nuestro pequeño homenaje al quinto centenario de la circunnavegación de Mahayanes y Elcano. Concluyo reiterando una vez más nuestro sincero, sincero agradecimiento a todas las instituciones que han colaborado con este proyecto, tan bonito y tan ilusionante. Le mirado la última vez ayer por la noche es increíble, así como a todos vosotros que habéis acompañado hoy en esta presentación. Entonces, muchas gracias a todos. Le cedo la palabra a la vicepresidenta primera del gobierno, doña Carmen Calvo. Muchas gracias. Buenos días. Hoy, con Google y desde Google, nos dirigimos al mundo, como se dirigieron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en la primera circunnavegación de nuestro planeta. Fue una gran gesta, una gesta amparada por la corona de Castilla, una gesta ibérica en la que un grupo de hombres, con la inmensa curiosidad y el inmenso valor de querer descubrir exactamente cómo era la Tierra, atravesaron todos los océanos y cuando volvieron de su aventura, cuando Elcano vuelve a nuestro país, a España, el mundo se ha descubierto a sí mismo. Tremendos valores de unas circunstancias que seguramente no tienen ningún otro parangón a lo largo de nuestra historia. Para muchos hombres y mujeres del mundo, esta noticia histórica quizá sea noticia por primera vez. Para otros muchos que han estudiado la historia, no lo sea, pero en cualquier caso nos coloca en el presente. 500 años después debemos recordar los valores que impulsaron a estos hombres. El atrevimiento, la valentía, la capacidad de sacrificio y de esfuerzo para descubrirnos a nosotros mismos. Los mismos valores que necesitamos ahora para navegar por las redes, por las nuevas tecnologías, son nuestros nuevos océanos, para comunicarnos, para descubrirnos. El mundo cambió cuando ellos descubrieron la redondez de nuestro planeta, cambiaron los conceptos, los valores en la ciencia, en la política, en las artes. Es también una nueva circunstancia que ahora estamos afrontando y hemos de hacernos fijándonos en ellos. Vamos a celebrar muchas cosas de esta primera circunnavegación de la Tierra, pero la vamos a hacer fijándonos en algunos elementos que ahora nos preocupan. seguir protegiendo los océanos que ellos descubrieron, seguir protegiéndolos, nos acerca a la economía azul, a las nuevas energías limpias, a un planeta que tiene que seguir sosteniéndose a sí mismo con mucha justicia en cambio climático. Con todo ello queremos poner en valor lo que fue el pasado y lo que ahora es el presente. Con gran honor, los españoles, recordamos hoy y nos sentimos orgullosos de esta primera vuelta al mundo que salió desde España y volvió también a nuestra tierra. Bueno, pues muchísimas gracias por la bienvenida institucional, a Fuencilla Clemares, a Giorgia Ventino y por supuesto al Ministro de Cultura y Deportes y a la Vicepresidenta Primera. Pasamos ahora a la demostración del proyecto y tiene la palabra Luisela Matza, que es la Directora Global de Operaciones de Google Arts and Culture. Muchas gracias Ana, volvemos a presentar. Vamos a pasar un momento juntos para dar una pequeña demostración del proyecto, pero antes de empezar, quiero otra vez agradecer a todos los socios, al Ministro de Cultura y a la Vicepresidenta y a las 12 instituciones culturales que han compartido este viaje en Google Arts and Culture. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Google Arts and Culture? Hablamos de tecnología, tecnologías que hacen que tesoros culturales de todo el mundo puedan ser compartidos para cualquier persona y hablamos de más de 2.000 instituciones culturales alrededor del mundo, más de 80 países están representados hoy en Google Arts and Culture. Hemos empezado en 2011 con aproximadamente 11 museos y hoy hay muchos más socios, si volvemos a esta base, gracias. Muchos más socios, a través de estos socios podéis disfrutar Google Arts and Culture de varias formas. ¿Qué se puede hacer en Google Arts and Culture? Se puede aprender con más de 6 millones de imágenes de archivos, de cultura, de arte, más de 8.000 escuelas digitales. Se puede jugar con aplicaciones como Art Selfie, Color Palette y más, a través de la realidad virtual. Se puede viajar a través de recorridos virtuales, más de 9.000 recorridos virtuales de más de 80 países y preservar. Hay más de 10 proyectos que hablan del peligro de conservación en más de 100 sitios alrededor del mundo. Si vamos a la siguiente, vale. Como hemos dicho, nuestro viaje en España ha empezado ya hace 10 años con los socios españoles que a la época en 2011 solo había dos instituciones culturales en la plataforma Google Arts and Culture, en el Museo Reina Sofía y Tits en Bolivisa. Hoy hay más de 100 socios y precisamente 119 socios alrededor del país que comparten su heritaje cultural. Hablamos de proyectos compartidos durante los años como los de street art o más bien proyectos sobre el arte como por ejemplo el arte románico o las artes escénicas como por ejemplo la historia del flamenco o más bien del teatro real. Hablamos también no solo de arte y de cultura decimos de forma más tradicional como por ejemplo las obras compartidas por el Museo Góvena en Bilbao pero también hablamos de literatura, de poesía, de arquitectura, como por ejemplo las maravillas de Andalucía o la historia natural. Todos compartidos por instituciones culturales de todo el país, pequeñas y grandes, técnicas o menos pero todas con el mismo espíritu el mismo entusiasmo para hacer más cultura de España más compartida alrededor del mundo. Entre los proyectos más de 100 hechos hablamos de proyectos dedicados a la cultura gastronómica a través del proyecto España Cocina Abierta y proyectos como los de dedicados a los archivos de las maravillas de España una página, un proyecto dedicado a toda la cultura del país a través de más de 120 socios. Pero hoy estamos aquí por una razón muy particular como hemos dicho no vamos a tardar más voy a pasar un momento junto con vosotros y con mi colega Irene que nos va a explicar por qué estamos aquí hoy. Muchas gracias Irene. Muchas gracias Luisela y hola a todo el mundo. Bueno, hoy estamos aquí porque estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento del proyecto La Primera Vuelta al Mundo desarrollado en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte y con la Comisión Nacional del Quinto Centenario La Primera Vuelta al Mundo a quien me gustaría agradecer especialmente su invitación a formar parte de esta conmemoración. Antes de haceros una demostración de la página vamos a detenernos un momentito en los números del proyecto. ¿Qué podemos encontrar en esta página? Más de mil imágenes documentos fotografías ilustraciones pinturas 73 reportajes digitales comisariados por expertos para aprender qué ocurrió antes durante y después del viaje todo esto disponible en inglés y en español. Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de 12 instituciones culturales a sus comisarios archivistas geógrafos investigadores académicos a todos ellos muchas gracias de verdad porque sin vuestro cariño tiempo dedicación y trabajo este trabajo no estaría hecho y no estaríamos hoy aquí o sea que muchas gracias de verdad. Ahora sí vamos a pasar a la demostración de la página voy a compartir yo mi pantalla bueno la primera vuelta al mundo hace 500 años daba comienzo en Sevilla un viaje largamente soñado una expedición que esperaba llegar a las islas de las especias navegando hacia el oeste y cruzando el lado inexplorado del mundo la página que presentamos hoy reúne en un solo lugar todas las historias creadas por las instituciones colaboradoras y nos invita a embarcarnos a un viaje a lo desconocido vamos a utilizar este mapa para situarnos un día de diciembre hace exactamente bueno en agosto de 1519 la expedición partió del puerto de Sevilla un año y pocos meses después la expedición encontraba el paso que unía el océano Atlántico con el Pacífico un día tal y como hoy hace 500 años un día de diciembre de 1521 la expedición de Magallanes y Silcano estaría en algún punto por aquí a punto de empezar la navegación de un océano que entonces era desconocido para ellos y de límites en preciso el contenido del proyecto está dividido en tres capítulos la expedición la exploración y la transformación estas seis exposiciones nos permiten explorar los detalles históricos de la expedición cómo se preparó quién era el cano y Magallanes qué rol tuvieron dentro de la aventura se trata de una adaptación de la exposición física del viaje más largo que seguro que muchos habéis podido visitar organizada por Acción Cultural Española y que se pudo ver en Sevilla en el Archivo General de Indias ahora gracias a la tecnología uso varios de todo el mundo para poder acceder a ellas a través simplemente de un ordenador una pregunta que me marcó a mí desde el principio de esta aventura fue por qué eran tan importantes las especias esta exposición arrojó un poco de luz sobre este tema explica cómo las especias eran consideradas un producto de lujo en aquellos años para daros una idea las especias que trajo consigo la nao Victoria que como sabéis fue la única nao de las cinco que partieron de Sevilla que regresó fueron más que suficiente para cubrir los gastos de toda la expedición y cuando digo toda estoy hablando del salario de 245 hombres de los costes de adquisición de cinco naos de las provisiones para casi tres años que se debió que durara el viaje gracias a la fundación nao Victoria también podemos visitar virtualmente una réplica de aquella nao que precisamente volvió a Sevilla con la tecnología de Street View hemos podido digitalizar el espacio de la nao y viajar por ella como si estuviéramos en el barco estamos encantados de incluir en este proyecto dos ilustraciones creadas por Arturo Redondo que seguro que muchos ya conocéis sobre las dos ciudades que fueron puerto de partida de la expedición Sevilla y Sanlúcar en 1519 la tecnología nos permite explorarla a través de una narración guiada o como voy a hacerlo yo ahora a nuestro propio tiempo deteniéndonos en aquellos detalles que queramos con la herramienta de zoom puedo ampliar la imagen y ver todos aquellos detalles que incluyen la ilustración de Arturo Redondo vamos a situarnos en la Giralda y en la Catedral y a partir de aquí bajar a lo que sería el Guadalquivir el puerto de las Muelas que vio salir a la expedición esto sería el barrio de Triana por entonces un arrabal y si ampliamos un poco más podemos efectivamente ver todos los detalles de la ilustración y seguir el curso del río del Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla el itinerario del viaje permitió a la expedición percibir la gran diversidad geográfica cultural y antropológica de las tierras que visitaron en su travesía encontraron multitud de especies animales desconocidas y Antonio Pigafetta el cronista italiano que viajó en la expedición anotó cuidadosamente en su diario pingüinos magallánicos leones de mar aves del paraíso aunque muchas de sus descripciones hoy puedan parecer los inverosímiles reflejan claramente la mentalidad y la visión que se tenía del mundo hace 500 años las primeras consecuencias de la expedición se pueden ver muy claramente en los mapas esta carta universal fue creada por Diego Rivero en 1529 esto es solo siete años después del regreso de la nueva victoria el mundo que contemplamos en el río ya nos resulta familiar aparece la estrecha de magallanes el océano pacífico empieza a parecer dibujado con algunos de sus límites las islas malucas creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que la expedición unió geográfica y simbólicamente diferentes culturas y civilizaciones el Galeón de Manila era una ruta comercial española que durante tres siglos conectó tres continentes Asia, América y Europa pero en ella no solo se transportaban mercancías como sedas o especias sino que también viajaban ideas estéticas y culturales para finalizar vamos a detenernos en el ciclo de exposiciones del Museo Nacional de Antropología que ya por nombre démosle la vuelta al mundo un viaje alrededor del siglo XXI y una excelente excusa para tomarle el pulso al panorama cultural y social del planeta en que vivimos con sus desequilibrios conflictos retos y oportunidades del futuro en los reportajes se da voz a las personas y comunidades que habitan los lugares a los que llegaríamos hoy si repitiéramos ese viaje bueno muchas gracias por seguirme hasta final hay mucho más en esta página que os invito a compartir a disfrutar y explorar os dejo ahora con los verdaderos protagonistas de esta historia tenemos una mesa redonda que va a estar coordinada por mi compañera Ana Bade responsable de asuntos culturales del equipo de relaciones institucionales de Google España muchísimas gracias Irene qué ganas de ponernos todos a fondo con esa página y empezar a sacar todas esas historias maravillosas y todas esas hazañas de la primera vuelta al mundo tenemos ahora un momento bastante especial que no solemos integrar en los eventos que hacemos de Google Arts and Culture pues porque los formatos físicos no nos lo suele permitir pero esta es una de las ventajas de las pocas ventajas que tiene la tecnología y por eso nos pueden acompañar hoy aquí Raquel Mesa responsable de digitalización de acción cultural española Braulio Vázquez comisario del archivo general de indias Alaya Berrio Azabal responsable de proyectos de la fundación Elcano y Paco Cerrejón del ayuntamiento de Sevilla estas instituciones solo son cuatro de las doce que están en el proyecto nos encantaría haber tenido a esas doce pero con ello queremos daros como una pequeña cucharilla de lo que ha sido este making of de todo lo que ha pasado detrás de las escenas entonces me gustaría arrancar con mi primera pregunta de cuál ha sido el proyecto o la exposición en la que habéis trabajado que os haya hecho más orgullosos porque entre vosotros habéis trabajado para componer este puzzle maravilloso que hace este proyecto y que al final le da sentido a todo no sé si por ejemplo puede empezar Alaya de la fundación Elcano Hola buenos días y gracias por hacernos parte también de este proyecto y darnos la voz para poder explicar un poquito qué ha sido el proyecto también para la propia fundación en nuestro caso quizás no podríamos hablar de una única exposición sino que creemos que cada una de las catorce exposiciones que hemos venido trabajando ofrece una mirada diferente de lo que fue la primera circunnavegación y creo que es importante poder comprenderlo para poder comprender lo que supuso la primera circunnavegación debemos ofrecer diferentes perspectivas es por ello que la elección de las temáticas que ha trabajado la propia fundación va muy acorde con sus objetivos y para ello siempre lo explicamos de una forma muy gráfica lo explicamos a través de la forma de un iceberg es decir en la parte alta del iceberg siempre existen bueno pues todo aquello que es visible que representa la primera circunnavegación y también sus propios personajes que son de hoy en día ya conocidos pero todo lo que no es visible y está en la parte baja del iceberg creo que también es importante ponerlo en valor porque al fin y al cabo fue lo que posibilitó y lo que hizo posible que la primera vuelta al mundo acabase dándose y acabase siendo cierta en este caso hablamos de la cultura de un pueblo que estaba muy ligado al mar y esto lo podemos conocer sobre todo conociendo el contexto histórico el contexto económico de cada un lugar la cultura de los lugares el conocimiento que teníamos por ejemplo en nuestro caso en el País Vasco de la tecnología naval y si bien el cano pudo ser circunstancial o una casualidad que pudiese haber terminado dando la vuelta al mundo no es casualidad que tantos vascos hayan participado en este tipo de expediciones creemos que en este momento es un momento oportuno para poder redescubrir nuestra historia conocer un poco más lo que fuimos y es que muchas o pocas personas conocen por ejemplo que casi el 80% de los navíos en este tipo de expediciones eran de origen vasco entonces de las exposiciones que podemos sentirnos más orgullosos van un poco más en esta línea en aquellos proyectos que pueden ayudarnos a crear un nuevo conocimiento y un nuevo conocimiento que además sea útil para nuestra sociedad de hoy en día y bueno pues en este sentido por dar también hablar de algunas exposiciones pues tenemos la exposición de Miren Enchanegiluz que bajo el título de Olvidadas en la orilla pues nos habla de cuál fue el contexto la situación de la mujer vasca en el siglo XVI que es un papel pues hasta ahora olvidado y que sí que ahora pues cinco siglos después podemos revisar esa historia otra vez o tenemos también la exposición del Museo Marítimo Vasco que realiza una biografía actualizada de Juan Sebastián el Cano intentando quizás va más desde el propio personaje el Cano y transita hasta el propio Juan Sebastián la persona intentando contextualizarlo en su guetaria natal con su familia y todo eso pues para poder darnos una visión quizás mucho más actualizada y poder comprender quién fue y además yo también tenemos más exposiciones que nos pueden hablar también de los conocimientos enáuticos de la época sobre la medicina sobre la tecnología naval y etcétera entonces quizás respondiendo a tu pregunta y me ha gustado también mucho la similitud con el puzzle porque sí que va muy acorde con nosotros que cada una de estas exposiciones y las visiones diferentes que aportan nos dan nuevas referencias para poder repensar y ver cuáles son los retos nuestros de hoy en día Muchísimas gracias Muchísimas gracias Alaya y ahora siguiendo con el puzzle o cubo de Rubik pasamos al Ayuntamiento de Sevilla con Paco Hola, ¿qué tal? Gracias a lo primero lo primero gracias tanto a Google como a la Comisión Estatal y al Gobierno por esta iniciativa que viene a reforzar todo el trabajo que llevamos ya varios años haciendo desde desde los territorios que estamos involucrados en esta maravillosa celebración A nosotros lo que más nos ha gustado a la hora de trabajar de los contenidos que hemos hecho ha sido la posibilidad de poner de contraponer el pasado con el presente hemos jugado a crear una especie de doble trampantojo por un lado en la propia ciudad de Sevilla con lo que Sevilla fue hace 500 años con lo que queda de esa Sevilla en el presente trabajando por un lado con las ilustraciones de Artur Redondo con fotografías jugando con los mismos planos del presente nos ha permitido ese doble juego que creo que es bastante interesante y decía un doble trampantojo porque al mismo tiempo también al llevar tantos años trabajando juntos tanto el Ayuntamiento de Sevilla como el de Sanlúcar y aprovecho para saludar al alcalde que lo he visto por ahí en la reunión nos ha permitido también generar ese doble trampantojo con Sanlúcar y Sevilla dos ciudades hermanadas desde hace 500 años con muchísima vinculación y nos ha permitido hacer también ese juego que nos pone en valor el pasado con el presente pone en valor el presente gracias al pasado mejor dicho y eso nos ha permitido un tipo de contenido que de otra manera hubiera sido muy complicado hacer habíamos trabajado el pasado por un lado el presente por otro pero con esta herramienta los hemos podido unir y estamos bastante bastante satisfechos y creemos o queremos creer que a la gente que lo vea le va a gustar mucho en paralelo a ese trampantojo sin que se vea otro contenido que viene a reforzar y da a todo el proyecto global también un punto muy muy original que es la la exposición las dos exposiciones de la Coria de Sevilla que permite pues que echemos un vistazo a como dice lo que Magallanes y el Cano no vieron es decir aquellos animales aquellos peces que iban por debajo de los barcos en la expedición y que también tuvieron su protagonismo sobre todo cuando veían esos tiburones horrendos y quedó en la memoria de Pigaceta y bueno y aparte de eso pues el resto de exposiciones pues también nos ha permitido desarrollar unas líneas de trabajo que estábamos trabajando con colegios con institutos con una visión muy didáctica que nos ha permitido reforzar muchísimo la divulgación de la conmemoración hacer trabajar con mucha más facilidad el que la propia sociedad suma ese conocimiento histórico y bueno y esta herramienta estas exposiciones estos contenidos nos ha permitido dar un salto cualitativo en esas líneas de trabajo así que ha sido un placer y además sobre todo creemos que ha sido un placer pero va a seguir siéndolo porque es una herramienta que nos está cambiando el esquema a la hora de diseñar contenido totalmente yo creo que este será uno no sé si es el primero pero uno de los muchísimos proyectos que continuaremos haciendo juntos porque otra cosa no pero Sevilla está llena de cultura y de arte y seguimos por Sevilla le damos la palabra a Braulio del Archivo General de Indias Hola buenos días a todos bueno es difícil destacar en el caso del Archivo de Indias qué contenido qué proyecto nos resulta más destacado en el archivo que estudiamos buena parte de los testimonios que registraron los promenores de la primera vuelta al mundo es un patrimonio documental que procede de la Casa de la Contratación del Consejo de Castilla del naciente Consejo de India es decir las instituciones que gobernaban los nuevos territorios conquistados y las nuevas rutas comerciales abiertas me estoy refiriendo a una gran variedad de escritos capitulaciones entre la Corona y Magallanes u otros tripulantes registros contables interrogatorios judiciales hechos a los protagonistas crónicas diarios de abordo mapas dibujos es muy complicado trabajar con todo este material y seleccionar para para estas exposiciones todos estos son documentos vertebrales que llamamos del relato de aquella gran epopeya que fue la vuelta al mundo y en ello sigue viva la historia de sus protagonistas tal riqueza de testimonio es lo que explica que desde el Archivo General de India se haya realizado tantísimos aportes a este proyecto tan ilusionante con Google a quien hay que agradecer por supuesto que haya hecho esta apuesta por la difusión de contenidos que son tradicionalmente menos populares nada más apropiado que esta primera globalización protagonizada por España para difundir en una plataforma de alcance global de este modo empezamos por aprovechar la herramienta que se nos ofrecía volcando en ella nuestra exposición más ambiciosa la ya mencionada el viaje más largo junto a acción cultural y el eje de esta exposición fueron los documentos vertebrales a los que me he referido este proyecto que estaba inscrito en el plan cultura 2020 de nuestra Secretaría de Estado pues nos sirvió para dar voz no solo a Magallanes Elcano sino a todos sus compañeros y además no solo mostramos cómo se dio la primera vuelta al mundo sino a qué mundo se le dio la vuelta y de qué forma culturas tan lejanas y diversas fueran interconectadas por primera vez fue un éxito de público fueron más de 300.000 visitantes pero es una cifra minúscula en comparación con lo que nos va a permitir Google Arts & Culture pero nuestros documentos no van solo para contar la vuelta al mundo de la nueva historia también se han traducido una decena más de exposiciones virtuales en esta plataforma unas nos hablan de aventuras más o menos afortunadas pero todas épicas como la de la Nao Trinidad intentando viajar desde las Molucas a América o la de las expediciones que siguieron su rastro el rastro de la Trinidad por el Pacífico también hablamos de la infraestructura administrativa necesaria para aquellas empresas encarnadas en la Casa de la Contratación de las Indias o del mismo edificio que se construyó para acoger a los mercaderes que desde Sevilla dirigían el comercio con América y que acabó acogiendo al Archivo de India y también tenemos una exposición interesantísima sobre los intercambios gastronómicos que fluyeron entre Europa América y Asia gracias a esos marinos españoles en todo este proceso nuestra plantilla se ha esforzado por restaurar digitalizar y acercar al ciudadano el patrimonio documental que atesora el Archivo que es al fin y al cabo nuestra razón de ser como servidores públicos y a mí me gustaría destacar algo desde un punto de vista más personal de lo que estamos orgullosos que es de haber contribuido a dar a conocer documentos realmente emocionantes es por lo menos en mi caso es imposible no emocionarse con la lectura de las anotaciones de los pilotos de la no victoria en su increíble viaje o con la carta del último capitán que tuvo la Trinidad preso en una cárcel portuguesa en Brasil que nos llega de forma milagrosa a España hecha jirones y la hemos restaurado recientemente el año pasado con motivo de esta exposición o cuando vemos el testimonio de unos españoles en Filipinas en el año 1565 que rescatan una imagen de un niño Jesús que resulta ser la que 44 años antes el propio Magallanes había regalado a un rey de la isla filipina de Cebu en fin termino ya porque podría estar así hablando mucho si a un archivero se le deja hablar es terrible así que ya cedo la palabra a Ana al siguiente Muchísimas gracias Braulio la siguiente pregunta es para Acción Cultural Española porque es difícil preguntarle de qué proyecto se siente más orgulloso cuando en realidad Acción Cultural Española ha sido crucial para coordinar todos los contenidos y adaptarlos y tienen por tanto esa visión un poco más global entonces quería preguntarle a Raquel desde su punto de vista qué es lo que ella cree que hace que este proyecto sea tan especial porque Acción Cultural Española ha participado en varios proyectos de Google Arts and Culture entonces no sé si nos podría decir algo de esta primera vuelta al mundo Hola ¿qué tal Ana? ¿qué tal a todos? muchas gracias por habernos permitido estar aquí Acción Cultural tenía que estar en este proyecto porque bueno somos la agencia que se encarga precisamente de articular las conmemoraciones y esta conmemoración que fue declarada por el gobierno como un acontecimiento de interés público pues es es muy importante históricamente y gracias al Ministerio de Cultura y en nuestro caso nuestra colaboración con el Archivo de Indias pues hemos podido desarrollar una exposición que nos ha permitido contar cómo fue todo todo este todo este viaje este momento histórico tan importante en mi opinión yo creo que esta exposición si tuviera que destacar algo es que no es una exposición histórica luso no se queda solamente en contar una historia que bueno más o menos todos sabemos el viaje de Magallanes y el Cano sino que quiere además invitar a reflexionar sobre la actitud del ser humano ante el viaje y ante lo desconocido entonces tiene esa faceta que es que creo que hemos sido capaces en el trabajo en común con vosotros con Google con el Archivo con los comisarios de trasladar a esta plataforma digital y es el contar los desafíos los desafíos a los que se ha enfrentado el ser humano a lo largo de la historia y bueno creo que ha sido un éxito creo que el trabajo de Irene en Google de Braulio en el Archivo también del comisario Antonio Fernández Nectores y de Guillermo Morán ha sido fantástico trabajar con ellos y una gran experiencia y espero que la gente disfrute de estas exposiciones que son varias las exposiciones que hemos subido explican distintas partes del recorrido que tuvo la exposición que es muy grande y que está dividido pues eso en sueño el sueño de Magallanes de esa ruta la partida la exploración el destino y lo que supone la transformación la transformación del viaje que no es ya una transformación del mundo sino también es una transformación interior entonces es una invitación a que todos los que hagan los que hagan esta exposición online también reflexionen con nosotros lo mismo que en esta exposición sobre estos temas que son tan actuales sin duda es que es una de las cosas más bonitas de esta exposición de cómo hace 500 años descubrimos un nuevo mundo y era súper grande pero a la vez muy pequeño y hoy con toda la revolución tecnológica y con toda la globalización pues estamos en un punto similar bueno llegamos al fin de este evento que en realidad es el comienzo de nuestro viaje en la plataforma de Google Arts & Culture espero que todos os conectéis y que todos disfrutéis tantísimo como nosotros muchísimas gracias 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 gracias